Proveé de todo para dominar el frizz. Hasta que mi estilista me recomendó 3M Keratin Smooth. Un poderoso secreto de salón para controlar el frizz hasta por 48 horas. Su exclusiva fórmula con queratina hidrolizada. Deja el pelo tan suave y liso que hasta mi estilista lo adora. Ahora yo domino mi pelo. Conseguí suavidad y liso increíble. 3M. Resultados de salón todos los días.